La chica rebelde, Tan Zavarella, llegó de invitada a un estelar de farándula al que asistió para contar su verdad sobre la relación y quiebre con Claudio Valdivia. Pero lo que no sospechaba la mimada joven es que su galán establecería un contacto telefónico con el programa para contar su versión de los hechos y sorprenderla con unas cuantas declaraciones intrusos. Si te está viendo, ¿qué le quieres decir? Que lo quiero mucho, que lo respeto y todo, pero nosotros no podemos estar juntos. Eso es imposible. Sí, que disfrute de su día, que disfrute de las mujeres, hay muchísimas mujeres. Que lo pase bien, nosotros somos amigos y podemos seguir siéndolo, yo no tengo rollo en eso. Yo sé que Claudio me quiere mucho y todo lo que quieran, pero nosotros ya no podemos estar juntos. Todos estos dichos de tanza estaban condicionados a la tristeza y la rabia de haber visto a su ex novio en dos comprometedoras imágenes. Primero junto a su ex Natalia Ramos y luego en un encendido baile erótico con Roxana Muñoz. ¿Por qué te sorprende tanto este baile tan coqueto? ¿Coqueto? Si es que en verdad... ¿Coqueto? ¿Coqueto o...? ¿Eso es un baile coqueto? Eso no es ser coqueto, ponerte un cola les y ponerle el poto en la cara a un hombre. Eso es de una mujer que no tiene respeto por ella, de una mujer caliente. Eso no es ser coqueta ni sensual ni sexy. Pero cómo ha sido la tónica de esta pareja que ha armado y desarmado su relación frente a las cámaras. No sería esta la ocasión para no farandulizar la situación actual que los afecta. Así escuchamos a un muy lúcido chanchulín dar declaraciones del quiebre con Tanza y sus motivos para alejarse de la rubia. Pero al final de la conversación sorprendió a todos con una declaración de amor inesperada. Yo soy la persona que más conoce a la Tanza y muy bien. ¿Sí? Y me voy a hablar directo de ella. Háblenle. A esa cámara. Mi amor, quédate tranquila y maduro un poco. No tomes las cosas rápidas y queráis salir del estudio o queréis irte, relájate. Mi amor... ¿Tú sabés que yo te amo? Viste, mira. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡La que llora ya! ¡La que llora! ¡En la versión de la televisión Tanza! ¿Qué le quieren decir a Claudio? Ya, contéstale. Contéstale, porque son para... ¡Qué queremos ver! ¡Las contas! ¡Y contra todo! ¡Qué bonita! ¿Y Claudio? Mi amor, tú sabes... Dile algo. Después de esa palabra... Después de mi amor, tú sabes que te amo. Ya, ya está. Ya, déjenme que me tiene nervioso. A la salida del espacio conversamos con la ex Año Cero para conocer sus reacciones frente a los dichos de Chanchulín y otros temas que la tienen en la cúspide de la polémica. No vamos a volver con Claudio, o sea... Están las imágenes de las fiestas, de las expedidades de Daniel Aranquita en Chile. No, no es que me hayan molestado ni me hayan hecho enojar, sino me descolocaron un poco porque vi algo ahí que sí, y fue como guau. Intrusos. Aunque Tanza asegura que no volverá con Claudio, estamos seguros que con más de alguna sorpresa se presentará el parcito en el futuro. Será Claudio Tanza los nuevos de Edmundo y François, pero entre tantos quiebres y reconciliaciones, es mejor esperar y que tomen una buena decisión sin dañarse el uno al otro. Intrusos. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque lo que nosotros sabíamos o creíamos saber era que efectivamente Claudio había terminado esta relación porque el programa de radio lo iba a hacer solo Tanza, y esa habría sido la gota que rebasó Vaso, por lo tanto habría terminado este romance. Pero acá vemos cómo él públicamente a través del teléfono le dice Tanza, te amo, y ella en Zap dice, ok, gracias, pero no hay posibilidad de regreso. Fue muy raro todo, porque partidas se amaban, pero no pueden estar juntos, y lo más raro es que uno tiene una versión de por qué terminaron, que ella dice que por qué no lo metió en el cuento de la radio. Pero él deja públicamente claro que ella tiene que dar los motivos por qué realmente no están juntos. Habla de una verdad. Habla de una verdad. Además, a ella hay algo que ayer no lo quiso decir, pero se notaba mucho que le molestó una imagen cuando está Chanchulín con su expareja. Exactamente. Sí, y él está revisando, no sé si una cámara fotográfica o un celular, y ella se sintió mucho porque Claudio hacía lo mismo con ella en su celular. Entonces ella pensaba que era siempre con ella esas cosas las que hacía. O sea, era como un gesto solamente para ella. Él le tomó el celular a Expolola y empezó a revisarse. Y ella se molestó y casi se colocó a llegar. Para entender un poco esta situación, seguimos hablando a la salida de Zap con Taza Varela. Le preguntamos cuál es esta verdad que dice Claudio que ella tiene que contar, por qué terminaron. Porque de verdad, al parecer, el tema de la radio sería como una especie de chido expiratorio en todo esto. Y esto fue lo que nos dijo Taza. La santa verdad. La pura y Zap. ¿Y vas a volver con Claudio si van a terminar definitivamente? Eso es cosa de nosotros. ¿Cuando viste la foto con la ex que has te colocado, te enojaste mucho? No, no me enojé. Me llevé una gran impresión, pero ya. No me habían molestado ni me habían hecho enojar. Si no, me descolocaron un poco porque vi algo ahí que sí, fue como guau. Jamás me va a molestar porque si Natalia fuese una persona mala, una persona que hable mal de Claudio o mía, sí me molestaría. Por Natalia yo encuentro que una niñita muy buena onda. Yo he tenido la oportunidad de hablar por teléfono con ella. Nunca he hablado mal de Claudio, nunca he hablado mal de mí. Siempre se mantiene calladita y recata si se ven, si se juntaron, si se vieron. No tengo ni un drama raro. En ese momento señalaste que no iba a volver con Claudio cuando viste esa imagen. Y no vamos a volver con Claudio. O sea, a mí me gusta mucho Claudio, si eso significa amar. Pero creo que por ahora no es lo mejor porque uno tiene que dejar que pase agua. Mira, yo sé que Roxana es una mujer que por c*** a otras personas, mucha gente frándula lo sabe. Porque a las demás personas, las demás mujeres siempre se meten con los pololos. Y si yo quisiera hablar de ella, podría hablar muchas cosas y dejaría la embarrada. Roxana es una mujer caliente de la noche. Y para provocarlo a él, para calentarle la sopa y no tomársela porque seguramente sí creo que pueden ser las cosas. El tema de la radio es el siguiente. A mí me ofrecieron hacer un programa de radio hace un tiempo atrás con él. Y cuando nos dijeron que teníamos que ensayar por AM, que es como el señal mexicano, una cosa así. Él se sintió como que se aprovecharon de nosotros para hacerle publicidad a la radio en el fondo. Mi idea es crecer como profesionalmente. Y no estoy estudiando nada en estos momentos. Yo también necesito trabajar. Yo creo que a poco uno va aprendiendo y creciendo. Y Claudio se sintió como no apoyado porque yo acepté el trabajo. Y yo acepté que él trabajara en Calle 7. Y me merecía yo también trabajar en algún programa. Si no funcionamos los dos por dichos de él, funciono yo y él me tiene que apoyar a mí. Esto sí que está enredado porque nosotros lo que pensábamos era que Chanchulín no quería estar con Tanza, no quería volver con Tanza por el tema de la radio. Pero aquí nos está quedando claro que es Tanza la que cierra las puertas a este amor. Raro toda esta situación. ¿Saben qué? Yo creo que aquí algo pasa. Algo cool con estos dos chiquillos, de verdad. ¿Alguna estrategia, dices tú? ¿Sabes qué? Esa impresión me da. Yo creo que la relación ya está más que muerta. Tanza no entiende nada. ¿Qué es eso de decir que Natalia Ramos es una buena chiquilla, no sé qué? Algo entiende que es Tanza porque tiene el dardo preciso para disparar en contra de Roxana Muñoz. Al parecer el tema de Roxana Muñoz no me molesta bastante. Es que el tema de Roxana Muñoz es muy clara en decir y bastante fuerte los dichos de Tanza hacia Roxana Muñoz. Ahora yo no entiendo esto. ¿Por qué Tanza dice imposible volver con Claudio Valdivia? Es imposible. Una sola cosa para que después hable José Miguel que está hace rato pidiendo la palabra. Hay un elemento que parece que, yo vi la entrevista ayer, hay un elemento que es súper importante que es el peso de la familia. Él, Claudio Valdivia, le dice, tú hablaste mal y yo te apoyé. Y eso ha llevado que hace dos meses no hablo con mi hermano ni veo a mis sobrinos. Ojo, ojo, que ese elemento, y aquí efectivamente hay un enredo, porque por un lado él dice como gran argumento eso y lo en la radio. A mí el tema oculto yo creo que es por qué Tanza no quiero volver con él. Yo creo que ahí estoy de acuerdo. Ahí está la gran pregunta que algo extraño pasa.